Aquí Kibou Games, yo os hago una pregunta, ¿en vuestro opinión quién es mejor? ¿El Rubius o Germán Germendia? Bueno, dejadlo en los comentarios, no me voy a enrollar, hoy volvemos con Five Nights at Freddy's 2, noche 2, donde Foxy me hizo gritar como niña, no lo voy a mentir, en serio. Un poco más me da un infarto con el puto Foxy que ya no sabía si me ha apalado para el otro. Lo podéis ver en el anterior vídeo y bueno, a ver qué tal hoy. Espero pasarme esta noche sin muchos sustos, que Dios me proteja. Que Dios me proteja, sí, que Dios me proteja, porque me lo he comprado ya por esto, para que no muera de un infarto y Dios esté de mi lado. Así que bueno, vamos allá. Continúe. Noche número 2, 12 AM. Yo no sé por qué el tío no se va de trabajo, o sea, me pasa esto y me voy de trabajo, en plan... Fuck you, que te joda, no quiero tu dinero. Y aquí estamos con los tiempos de carga infinitos. Bueno, pues... No puedo relajar un rato mientras eso se pone... Bueno, ¿y qué os contáis? No sé. Os recuerdo que estoy en un portátil, el teléfono va ya así de lento, pero el portátil... Ah, y esta vez tengo el portátil cargando, no vaya a ser que me pase como la última vez. Y, no sé, me salte alguien a la cara en plan... ¡Wow! Tipo Puppet. Dios quiera que no. ¡Hostia! Vale, me asusté con el ruido. Y voy a apagar las luces, pero bueno. No sé si me va a dar tiempo. No, porque tengo que encender de paso esto, para que me dé luz. Ah, es verdad. Cállate, pesado. Que si había algún problema o algo, seguramente dijo eso. A ver, déjame ponerme en un lugar. Chicos, vengo ahora, ¿vale? Dadme un segundo, voy a preparar todo. Bueno, pues ya he vuelto y... Ahora sí, ahora estoy más en ambiente. Poca luz... Preparado para sustos y... No sé, creo que surge. No sé, se me ha ido el hoyo completamente, ¿sabéis? Vais a ver si tengo mi ratón y gas. Que si mi ratón y gas es muy chungo, a ver, ¿sabéis? El chisme este del portátil... Eh, no te muevas. ¿Has dormido? Ah, ya me había asustado. Ahora, toma por culo, pesado. Es que no sé, a mí me queda muy pesado el tío de pelear. Vamos a ver. Dejadme disfrutar de este ventilador que Scott Kauzu ha puesto para mí ahí, para... Para que me dé like. ¿Se ha movido algo? No. Pues, bueno, hace un buen día, ¿no? Vamos a ver qué es por aquí. Espero que no me vuelva a asustar Ballon Boy. De la nada, ¿eh? El Ballon Boy invisible. Tú, maldito. Animatrónico de las narices que... No sé. Se hace invisible o algo, porque no se nos va a ver. Al final, voy a coger la melodía este y la voy a poner de tono de llamada, ya veréis. Es que se me queda la cabeza. La manga de Ballon Boy, aquí están todos. Yo creo que el primero de moverse siempre va a ser Bonnie, no sé. Es mi corazonable. Dejadme peinar, que no veo nada por los cliquillos. Ahí. Este. Va a estar más... No sé. Más acorde. A la siguiente. Se ha reído. Se ha reído. Va a venir forse. Va a venir forse. Puta Ballon Boy. Vamos a te rir. Espera, ¿dónde estaba Ballon Boy? ¿Aquí, no? No. Ballon. Hola. Hola. ¿Lo ves? Aparece Ballon Boy, pero no se ve. ¡No se ve! Mátame. Mátame por aquí. Estoy mal. Voy a poner bien la camiseta. Que le hice así porque hace un calor del 15 de hoy. No sé. Lleva toda la puta semana lloviendo y hace calor. ¿Verdad? ¿Ballon Boy? No, ya está más. ¿Dónde estás? Hola, Bonnie. Bonnie. Hola, chica. Chica. ¿Dónde está? ¿Ballon Boy? No está Ballon Boy. No está Ballon Boy. No está mal. ¿Ballon Boy? ¿Ah? ¡Ay! ¿Ah? ¿Ballon Boy? ¡Mierda! Creo que... No se me ha saltado, ¿no? Me ha visto. Esta vez no te cuela, Farsi. Esta vez no te cuela. Te estoy cogiendo cariño y todo. ¿Le gago en la puta? Sí, sí. Ya sé que he muerto. Bueno, vamos a hacer otro intento. Joder. Oye, yo hoy tengo esperanza. Hace calor. Bueno, es de noche. Pero hace calor. Tengo a Dios de mi parte. Está bien, ¿no? Tengo a Dios de mi parte y... No sé. Quiero pasarme. Me lo voy a pasar. Ya veréis. Con poco de fe todo es posible. Vamos a ver. Cuando quiera cargar esto. No sé. Bueno, 20 años después. Ya sé que... ¿Ves? Se me ha quedado la canción. Bueno, pues... Tengo que fijarme mucho en Balloon Boy. Porque es un... O sea, no aparece en la oficina. Me aparece. El conducto se ríe y... Se le des el conducto y dice... No apetece salir. Estoy a gusto aquí, ¿no? Voy a tomar... Voy a darte por culo de ese aquí. Tío, joder. Me caes mal, ¿eh, boludo? Te odio. Eres mala persona. Vosotros no. Vosotros no caes bien. Sobre todo tú, Freddy. Que de momento no me has matado. Yo creo que Freddy es el menos activo. El que menos te ataca. Creo, ¿eh? No sé. Voy a estar callado. A ver si me meto en el ambiente. Y os dejo meter a vosotros también en el ambiente. Voy a estar callado. O sea, yo quiero... No existirá una canción hecha por Bonnie, no. O sea, tengo ganas de escuchar a Bonnie tocar. Ballon Boy se fue. Ballon Boy se fue. Ballon Boy se fue. Ball Boy? Ball Boy? ¿Cómo estás, Ball Boy? Ball Boy? Ball chica. ¿Pero por qué me atacáis? Yo no he hecho nada. No he hecho animatrónicos. Yo no soy el hombre de morado. Que yo sepa. Yo soy el hombre de negro. Bueno. Con verde. Hola. ¡Eh! Hasta que se vaya voy a estar aquí. Ya hago como el de la máscara. Puto Ballon Boy. Si el pesito me mata, tío. Por culpa de él viene Foxy. Hola, Bonnie. Ya se ha ido, ¿no? Estoy Foxy. Estoy Foxy. Fuera, fuera. Mierda, 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 mierda. No, no, estoy rodeado. Sois malas personas. Fuera, fuera. Mangre, déjame en paz. No me quiero ver esto. Foxy, te odio. Es malas personas conmigo. Siempre me voy a asustar Foxy. Un minijuego. Hola, Puppet. Ven aquí, Puppet. Y vamos a seguir a Puppet. Foxy, te odio igualmente. Aunque me des un minijuego, te odio. Es una mala persona conmigo. Lo puedo ir más rápido. ¿Y eso blanco qué? ¿Uno de los niños, no? No sé. ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Gordon Freddy estaba ahí. Vamos, Puppet. Puppet. Hola, Puppet. Hola. ¿Qué te haces? ¿Puppet? Ya, no sé. Vamos a ver. Vale, me lo he pasado, ¿no? Pues ya no me rindo. Quiero volver a intentarlo. No, o sea, Puppet Foxy. Es el último intento que doy. Pero Puppet Foxy, tío. Siempre es él. Siempre es él. Foxy me odia. Yo pensaba que era bueno que... Era incomprendido. Como yo. Y no. En realidad es que... Solo te queda por culo. O sea, Foxy es un hijo de puta. Al menos conmigo. Sobre que con los demás no. Porque conmigo es malo. Foxy me maltrata. Me aconse. Foxy me aconse. A ver. Vamos a ver si es tu carga. Perfecto. No. Sí. Estamos aquí. A ver. Dejadme poner en situación. Es que yo me preocupo mucho de esta caja. En plan... No me gustaría nada que se me saltase Puppet a la cara. Sabía que había un asteres aquí. Me encanta. Creo que atrae los animatronios. Mejor me voy a estar quieto. Es que es gracioso. No. En plan... A ver. Freddy, si te toco desde aquí no, ¿verdad? No. No. Pau, me atiro eso. Voy a tener cuidado. No quiero gastar mucha batería. Y ahora me voy a... Voy a estar callado. Me voy a poner muy serio. Quiero pasarme esta noche. Así que... Bueno. Voy a ver los dibujos. Tenemos el audio de Freddy. A Balloon Boy. La chica. Freddy. Puppet. Y... La de Bonnie no. Y la de chica no. Solo la de Freddy. Cade, es que hace ilusión, tú. Yo puedo defender las telis. Ojalá pudiera. No sé. Poner ahí el partido... De la noche. No, 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 no. No, ¿dónde está? Mierda. ¿Estás aquí, Bonn Boy? No. Pon un boy. Pon un boy. ¡Ey, Bonny! Tengo que pillar intentando meterte aquí. ¡Vale un boy no está! ¡Vale un boy no está! ¡Hola! 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 ¿Dónde estás? ¡Ey! ¡Hola, Bonny! ¡Hola, Bonny! ¡Hola! Foxy, ¿por qué? ¿Por qué me odias tanto? ¡Yo a ti te quería! ¡Joder! ¡Siempre Foxy! ¡Siempre Foxy! Foxy me odia, pero... No, no es que me odie, es que... ¡Foxy! ¡Joder! ¡Yo te quería, en serio! ¿Por qué me haces esto? No, no es normal. O sea, si me atacara a Bonny, si me atacara a Chica, si me atacara a Freddy... ¡Maldry! ¡Incluso Puffet! ¡Pero no! ¡Siempre, siempre, siempre es Foxy! Foxy no me quiere. Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo de... ¡Gracias! 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 No sé, se me ha ido el hoyo completamente, ¿sabéis? Voy a saber si tengo mi ratón higas, que si mi ratón higas es muy chungo, a ver, ¿sabéis? El chisme este de portátil, ya, no te muevas. Ya, me había asustado. Ah, toma por culo, pesado. Es que no sé, a mí me queda muy pesado el tío de teléfono. Vamos allá. Dejadme disfrutar de este ventilador que Scott Kauzu ha puesto para mí ahí, para... No sé, para que me dé el aire. ¿Se ha movido alguien? No. Pues, bueno, no hace un buen día, ¿no? Vamos a ver qué es por aquí. Espero que no me vuelva a asustar Ballon Boy, de la nada, el Ballon Boy invisible. Tú, maldito animatrónico de las narices, que... No sé, se hace invisible o algo, porque no es normal. Al final, voy a coger la melodía este y la voy a poner de tono de llamada, ya veréis. Es que, se me queda la cabeza. La manga de Ballon Boy, aquí están todos. Yo creo que el primero de moverse siempre va a ser Bonnie, no sé. Es mi corazón ahora. Dejadme peinar, que no veo nada por los cliquillos. Ahí. Este. Va a estar más... No sé. Más acorde. A la siguiente. Se ha reído. Se ha reído. Va a venir forse. Va a venir forse. Puta Ballon Boy. Vamos a te rir. Pero, ¿dónde estaba Ballon Boy? ¿Aquí, no? No. Ballon. Hola. Hola. ¿Lo ves? Aparece Ballon Boy, pero no se ve. ¡No se ve! Mátame. Mátame por aquí. ¿Qué? Estoy mal. Voy a poner bien la camiseta. Que le hice así porque hace un calor del 15 hoy. No sé. Lleva toda la puta semana lloviendo y hace calor. ¿Verdad? ¿Ballon Boy? No. Las cámaras. ¿Dónde estás? Hola, Bonnie. Bonnie. Hola, chica. Chica. ¿Dónde está? ¿Ballon Boy? No está Ballon Boy. No está Ballon Boy. No está Ballon Boy. No está Ballon Boy. ¿Ah? No está. ¡Mierda! Creo que... No se me ha saltado, ¿no? Me ha visto. Esta vez no te cuela, Farsi. Esta vez no te cuela. Te estoy cogiendo cariño y todo. ¿Le gago en la puta? Sí, sí. Ya sé que he muerto. Bueno, vamos a hacer otro intento. Joder. Oye, yo hoy tengo esperanza. Hace calor. Bueno, es de noche. Pero hace calor. Tengo a Dios de mi parte. Está bien, ¿no? Tengo a Dios de mi parte y... No sé. Quiero pasarme. Me lo voy a pasar. Ya veréis. Con poco de fe todo es posible. Vamos a ver. Cuando quiera cargar esto. No sé. Bueno, 20 años después. Ya sé que... ¿Ves? Se me ha quedado la canción. Bueno, pues... Tengo que fijarme mucho en Balloon Boy. Porque es un... O sea, no aparece en la oficina. Me aparece, el conducto se ríe y... Se le des el conducto y dice... No me apetece salir. Estoy a gusto aquí, ¿no? Voy a tomar... Voy a darte por culo de ese aquí. Tío, hijo de puta. Me caes mal, ¿eh, boludo? Te odio. Eres mala persona. Vosotros no. Vosotros me caes bien. Sobre todo tú, Freddy. Que de momento no me has matado. Yo creo que Freddy es el menos activo. El que menos te ataca. Creo, ¿eh? No sé. Voy a estar callado. A ver si me meto en el ambiente. Y os dejo meter a vosotros también en el ambiente. Voy a estar callado. O sea, yo quiero... No existirá una canción hecha por Bani, no. O sea... Tengo un ganas de escuchar a Bani tocar. Balboi se fue. Balboi se fue. Balboi se fue. Balboi? Balboi? ¿Cómo estás, Balboi? Balboi? Balchica. ¿Pero por qué me atacáis? Yo no he hecho nada. No he hecho animatrónicos. Yo no soy el hombre de morado. Que yo sepa. Yo soy el hombre de negro. Bueno. Con verde. ¿Pero por qué me atacáis? ¡Eps! Hasta que se vaya voy a estar aquí. Ya hago como el de la máscara. Puto Balboi. Si el pesito me mata, tío. Por culpa de él viene Foxy. Ya se ha ido, ¿no? Estoy Foxy. Estoy Foxy. ¡Fuera! 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 estoy rodeado, sois malas personas fuera, fuera mangle, déjame en pa' no me quiero en esta foxy, te odio eres malas personas conmigo siempre me viene a asustar foxy eh un minijuego uh ah, hola pappet pappet ven aquí pappet y vamos a seguir a pappet foxy, te odio igualmente, aunque me des un minijuego te odio, es mala persona conmigo no puedo ir más rápido ¿y eso blanco qué es? ¿uno de los niños? no no sé eh, lo habéis visto, guarden freddy estaba ahí vamos pappet pappet hola pappet hola hola no sé puto foxy, ese es el último intento que doy pero puto foxy tío, siempre es él siempre es él, foxy me odia yo pensaba que era bueno que era incomprendido, como yo y no en realidad es que solo te queda por culo o sea, foxy es un hijo de puta al menos conmigo, seguro que con los demás no pero conmigo es malo, foxy me maltrata me aconse, foxy me aconse a ver probamos ahora si es tu carga perfecto no sé, estamos ya, a ver jadme por la situación es que yo me preocupo mucho de esta caja en plan, no me gustaría nada que se me saltase pappet a la cara a ver sabía que había un asteres aquí me encanta, creo que atrae los animatronios mejor me voy a estar quieto pero es que es gracioso no, en plan a ver Freddy, si te toco desde aquí no, ¿verdad? no, no, pavo, me atiro eso voy a tener cuidado no quiero gastar mucha batería y ahora me voy voy a estar callao, me voy a poner muy serio quiero pasarme esta noche, así que bueno voy a ver los dibujos tenemos el audio de Freddy a Balloon Boy, a Chica Freddy Puppet y... la de Bonnie no y la de Chica no, solo la de Freddy joder es que hace ilusión yo puedo defender las telis ojalá pudiera no sé, poner ahí el partido de la noche de la noche no, 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 no no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no no, no, no Ya se va. Foxy, ¿por qué? ¿Por qué me odias tanto? Yo te quería, joder, siempre Foxy, siempre Foxy, Foxy me odia, pero no, no es que me odia, es que Foxy, joder, yo te quería, ¿en serio? ¿Por qué me haces esto? No, no es normal, o sea, si me atacara a Bonnie, si me atacara a Chica, si me atacara a Freddy, madre, incluso Puffet, pero no, siempre, siempre, siempre Foxy. Foxy no me queda. Bueno, pues hasta aquí el segundo capítulo de Fa...